bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traigo un airdrop que está realizando la red de ok exchange esta red está prácticamente empezando lleva muy poco tiempo de vida además se encuentra en su fase de testeo inicial y generalmente este tipo de redes suelen premiar a los early adopters con oportunidades muy buenas precisamente por eso porque somos las primeras personas que estamos entrando a esta red el funcionamiento de estas redes es realmente muy fácil aunque pueda parecer complejo es muy sencillo lo vamos a ver todo a continuación y paso a paso es muy parecido a la red de binance smart chain o a la de ethereum o cualquier otra simplemente debemos conectarnos a la red y ya podemos empezar a operar dentro de esta red de ok exchange te animo también a que veas el vídeo tutorial de binance smart chain ya que realmente es muy interesante también hay oportunidades muy buenas como por ejemplo el airdrop que hemos compartido de cookies swap lo tendrás en el grupo y el canal de telegram abajo en la descripción del vídeo también es otro airdrop muy fácil de reclamar que vamos a poder cobrar el día 25 de abril el airdrop que vamos a reclamar a continuación se llama el lemon corre bajo la cadena de bloques o la red de ok exchange y está bajo prueba de testeo como hemos dicho anteriormente tenemos las instrucciones oficiales para ver los pasos que debemos seguir para realizar este airdrop nos dice que es desde el día 12 hasta el 20 de marzo actualmente estamos en el episodio 1 habrá dos episodios más los cuales también podremos beneficiarnos de ellos y nos explica que hay un total de un millón de tokens lent que van a ser repartidos durante este primer periodo del airdrop nos indica que la manera de conseguir el airdrop es minando el token lent en genesis pool lo vamos a ver a continuación también nos dice que sigamos las instrucciones para poder participar en el airdrop lo primero que debemos hacer es conectarnos desde metamask a la red de ok exchange es muy fácil simplemente debes tener la extensión de metamask que es una billetera si no sabes cómo instalarla te dejaré un vídeo que te estará saltando por aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo debes instalarla y configurarla es realmente muy muy fácil bien una vez la tengas instalada simplemente aquí arriba verás la red en la cual estás conectado principalmente estarás a la red de ethereum pero en este caso necesitamos conectarnos a la red de ok exchange y para ello simplemente debes clicar sobre rpc personalizado clicas aquí y deberás rellenar estos campos que ves aquí a continuación con la información que nos está dando aquí nos explica todo paso a paso cómo debemos realizarlo es realmente muy muy sencillo te dejaré toda la información abajo en la descripción del vídeo también para que lo puedas chequear por ti mismo y conectarte a la red de forma sencilla una vez conectados a la red de ok exchange debemos ir al enlace que tenemos a continuación en el paso número 2 para obtener el token okt es el nativo que tenemos dentro de la red de ok exchange con el cual vamos a pagar las comisiones de gas o las comisiones por realizar cualquier transacción dentro de esta red al igual que en la red de binance smart chain pagamos con bnb todas estas comisiones en la red de ethereum por ejemplo también tenemos que pagar el gas que se paga al final con ethereum dentro de esta red debemos pagarlo con el token okt bien simplemente clicamos en el enlace y se nos abrirá esta nueva ventana que es una faucet en la cual nos van a dar 100 tokens okt para poder reclamar en esta faucet deberás tener una cuenta en el exchange okx te dejaré también el enlace abajo en la descripción del vídeo no necesitas kic aunque si realizas el kic vas a tener muchas opciones para ganar bitcoin y otras criptomonedas de forma completamente gratis por realizar tu primer depósito tu primer trade etcétera tenemos un vídeo en el cual explicamos todo esto junto con otros dos extremes que también tienen un bono de bienvenida que te puedes llevar completamente gratis por realizar estas primeras acciones te dejaré el vídeo por aquí arriba estos tokens no tienen un valor real son para que realices pruebas dentro de esta fase de testeo y podamos reclamar los airdrops y otros proyectos que están empezando a asociarse con la red de ok exchange es muy importante que sepas que estos 100 tokens no van a tener valor los tokens que sí que tendrán valor serán los que nos vayan dando en diferentes airdrops o en diferentes plataformas dentro de la red para reclamar los 100 tokens simplemente debes copiar la dirección de tu billetera conectada previamente al ok exchange simplemente la copias la pegas y le das al botón de confirmar en mi caso ya lo reclamado es cada 24 horas ya lo he hecho dentro de estas 24 horas mañana lo volveré a hacer y me volverán a dar otros 100 okt de prueba automáticamente en el balance de tu billetera se sumarán los 100 tokens okt y ya podremos pasar a la siguiente fase de reclamar el airdrop en la página oficial del airdrop nos muestra más información acerca del protocolo lemon o acerca de la criptomoneda lemon podemos conectarnos con nuestra billetera de metamask y aquí abajo también nos muestra los tres episodios del airdrop actualmente estamos en el primero habrá dos posteriores que también realizaremos otros vídeos explicando cómo aprovechar estas oportunidades creo que es un muy buen momento para pedirte un like y que te suscribas al canal si te gusta y te sirve la información que estás viendo también puedes activar la campana de notificaciones para que no te pierdas estos posteriores vídeos que realizaremos sobre este y muchos otros airdrops no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido para reclamar el airdrop simplemente debes darle a get airdrop en el episodio 1 a continuación conectas tu billetera de metamask le das a firmar debes darle a siguiente conectar y ya estaremos conectados a la plataforma del lem ahora únicamente debemos añadir liquidez a este génesis pool para ello tenemos los 100 tokens que nos han dado en la pauce te recomiendo que no pongas los 100 ya que cualquier acción que realices dentro de la red la tienes que pagar con el token okt es por ello que si tienes 100 puedes poner 50 60 80 o los que tú consideres pero no pongas la totalidad en mi caso he puesto 110 como puedes ver porque llevo dos días reclamando esta pauce también he realizado otro airdrop que ha finalizado ya que lo compartí también a través del canal de telegram lo tendrás abajo en la descripción del vídeo y me sobraban unos cuantos tokens okt por eso tengo 110 realizando esta minería me quedan 30 y para que veas cómo se hace realmente muy fácil simplemente voy a poner en 10 más y le damos al botón de este a continuación aquí está lo que tenemos que pagar esta comisión que no nos van a cobrar nada porque se lo van a cobrar de los tokens que nos han regalado los okt simplemente le damos a confirmar y ya tenemos estos 10 tokens añadidos también al pool de minería tiene que validar la transacción y ya lo tendremos aquí está 120 tokens que se acaban de depositar en realidad 10 tokens extra a los 110 que yo ya tenía aquí abajo también tendremos las recompensas que estamos generando por tener estos tokens estaqueados también tienes el botón de claim en el cual cada vez que lo cliques toda la cantidad que tengas aquí minada irá directamente al balance de tu billetera simplemente le das al botón de claim le dices que si le das a confirmar y automáticamente se sumará a tu balance esta cantidad que tenemos ya minada en mi caso ya tengo el token agregado y es por ello que si clico otra vez en metamask me va a mostrar la cantidad de lend que acabo de reclamar seguramente no te aparecerá y debes agregarlo manualmente para ello simplemente aquí abajo tienes la pestaña de añadir token y le das a token personalizado simplemente debes introducir el número del contrato que lo tendrás en las instrucciones que hemos visto previamente o también abajo en la descripción del vídeo y nada simplemente le das a pegar al número a mí me dice que está agregado porque ya lo tengo pero únicamente al añadir la dirección del contrato se te añadirá el símbolo del token y el decimal le das a siguiente añadir token y ya lo tendrás en tu billetera así de sencillo no tiene ningún secreto más por último también tenemos la opción de invitar a cuatro personas tendrás aquí tu link una vez haya realizado todos estos pasos que realmente son muy sencillos copias el link y lo compartes con otras personas si no tienes a nadie con quien puedas compartir este enlace lo puedes dejar abajo en los comentarios del vídeo para que de esta forma vayamos ayudándonos entre todos dentro de la comunidad y podamos optar a recibir más premios dentro de la plataforma del lend también nos dice que hay un total de un millón de lens aquí tenemos el contador que va bajando te animo a que lo realices cuanto antes ya que el periodo es desde el día 12 hasta el 22 de marzo y también nos dice que la distribución va a ser igual a 11 no sé exactamente a qué se están refiriendo con esto si son los que reclamemos aquí minando o serán los que tengamos en total haciendo staking la verdad es que no lo sé si tienes más información al respecto también te agradecería que la dejaras abajo en los comentarios del vídeo para que de esta forma podamos también aprender todos juntos poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo a que nos des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último realizamos un sorteo en dogecoins generalmente lo hacíamos semanalmente pero lo vamos a cambiar a mensual regalaremos algunas otras criptomonedas que iremos diciendo en futuros vídeos y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo dejarme un comentario con tu opinión sobre ok exchange y al final tu dirección de billetera de dogecoin al final de mes realizaremos el concurso y repartiremos los dogecoins espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto